Hola a todos, mi nombre es María Angélica Moreno y formo parte del colectivo socioambiental de Camiri, COSAC En este video vamos a aprender a medir la cantidad de oxígeno disuelto en una muestra de agua empleando el kit LAMOD El oxígeno disuelto es un parámetro muy importante para los ecosistemas acuáticos pues permite cuantificar la cantidad de oxígeno disponible para los organismos que habitan en el ecosistema Veámoslo de la siguiente manera Todos los organismos acuáticos requieren de oxígeno para vivir En un cuerpo de agua sano, el oxígeno se encuentra en forma disuelta en cantidades ideales para su aprovechamiento Sin embargo, una disminución considerable de oxígeno disuelto puede ser letal para algunos organismos Más aún cuando hablamos de peces debido a la alta sensibilidad que tienen frente a la ausencia del oxígeno Ahora, vamos a conocer brevemente cuáles son los factores más importantes que inciden en la disminución del oxígeno disuelto Por un lado, tenemos a la temperatura que tiene una relación directa con la disponibilidad de oxígeno A mayor temperatura, menor será el oxígeno disponible para los organismos acuáticos Otro factor que está estrechamente relacionado con la disminución del oxígeno es la descarga directa de aguas residuales domésticas e industriales sin previo tratamiento Una vez que hemos entendido la importancia de este parámetro y los factores que inciden en la disponibilidad del mismo aprenderemos a cuantificar la cantidad de oxígeno disuelto El día de hoy, nos encontramos en el final de la quebrada de la ternera para medir el oxígeno disuelto Esta es una zona afectada por aguas residuales domésticas provenientes de viviendas, talleres y lavanderías que desembocan directamente en el río Parapetí En condiciones normales, deberíamos registrar un valor equivalente a 6 u 8 miligramos por litro de oxígeno Para medir este parámetro, necesitaremos los siguientes reactivos y materiales 2 botellas tipo Winkler Solución sulfato manganoso Solución yoduro alcalino de potasio Ácido sulfúrico Solución indicador de almidón Tubo para titular Y finalmente, el titulador tipo jeringa Tomamos ambas botellas tipo Winkler y las enjuagamos muy bien 3 veces con las muestras a analizar Esto con la finalidad de eliminar cualquier resto de otra muestra que se haya analizado previamente Sumergimos las botellas tapadas a unos 20 centímetros dentro del agua Destapamos y las llenamos completamente mientras están sumergidas Debemos asegurarnos de tapar las botellas dentro del agua para evitar el ingreso de burbujas Invertiremos ambas botellas para verificar que no exista ninguna burbuja Si encontramos alguna burbuja, repetiremos nuevamente el procedimiento Para fijar la muestra, agregaremos 8 gotas de sulfato manganoso y 8 gotas de solución yoduro alcalino de potasio en ambas botellas Tapamos y mezclamos de la siguiente manera Podremos observar la formación de un precipitado café pálido nebuloso Dejamos sedimentar el precipitado hasta el hombro de la botella Posteriormente, agregamos 8 gotas de ácido sulfúrico a cada botella Tapamos inmediatamente y enjuagamos con un poco de agua antes de agitar ambas botellas Debemos agitar muy bien hasta que el precipitado se haya diluido por completo Ahora tenemos la muestra fijada Enjuagamos 3 veces el tubo para titular con un poco de la muestra fijada Llenamos el tubo hasta la marca de 20 mililitros Procurando que el menisco toque la línea como se ve en la imagen Seguidamente, agregamos 8 gotas de solución indicador almidón Notaremos que la muestra adquiere un color negro o azul oscuro Tapamos el tubo y agitamos muy bien De la siguiente manera para homogenizar la muestra Empleando la jeringa de titulación Cargaremos la solución tiosulfato Debemos enrazar hasta la marca de cero Esta es la medida correcta Ahora sí, comenzaremos con la titulación de la muestra Agregamos gota a gota la solución agitando muy bien el tubo de ensayo Hasta que el color oscuro cambie a transparente En este punto, habremos terminado la práctica Leeremos el resultado final de la muestra en la jeringa de titulación Donde el émbolo más grande nos marca la lectura correcta Repetiremos nuevamente el proceso de titulación con el otro frasco Para corroborar el resultado que obtuvimos en la primera experiencia La diferencia de los resultados no deberá superar los 0,6 mg por litro Si fuera el caso, repetiremos nuevamente todo el procedimiento Para interpretar el resultado debemos realizar una lectura correcta de la jeringa Cada línea corresponde a 0,2 mg por litro Comenzando en 0, 0,2, 0,4, 0,6 Y así hasta completar el mg por litro El resultado final obtenido en este caso es de 4 mg por litro de oxígeno Mostrando una clara incidencia del impacto de las descargas residuales domésticas Sobre el río Parapetí El objetivo de COSAC es accionar en pro del medio ambiente y en beneficio de la sociedad Por eso, para nosotros es importante realizar el monitoreo de la calidad del agua Generando una base de datos sólida Que nos permita plantear soluciones a nuestras problemáticas a corto, mediano y largo plazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!